Hoy ya va a salir esta noche dejando atrás Su panina quiere gustar y ser gustada Sentirse deseada bailar y bailar Cómo se a besos esta noche Total nadie lo va a matar Cómo se a besos esta noche Total nadie lo va a matar Cómo se a besos esta noche dejando atrás Su panina tiene compromiso muy corto Se siente seguro de provocar Si no te apreciara tanto Te daría un beso que te haría temblar Cómo yo te aprecio mucho Te lo voy a dar igual Cómo se a besos esta noche Total nadie lo va a matar Cómo se a besos esta noche Total nadie lo va a matar Y ya va a salir esta noche Está dispuesto a ver su carina Va a jugar su parte coqueta Estar tan cansado Me viene lo que hará Si no te apreciara tanto Te daría un beso que te haría temblor Como yo te aprecio mucho Te lo voy a dar igual Si no te aprecio nada tanto Te daría un beso que te haría temblor Como yo te aprecio mucho Te lo voy a dar igual Como sea besoso esta noche No te aprecio mucho Como sea besoso esta noche No te aprecio mucho Como sea besoso esta noche No te aprecio mucho Como sea besoso esta noche No te aprecio mucho No te aprecio mucho No te aprecio mucho